Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir, porque veo a muchos amigos que están por aquí. Y es para mí, esto es protocolo, pero es verdad, es para mí un placer, es verdad, para mí y para el Vicerrectorado de Cultura poder presentar al fin este maravilloso libro titulado Málaga Monumental a vista de este ejemplo. ¿Os suena? ¿Os suena? A ver, decíme. ¿Qué? ¿Qué momento? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo la plaza de un círculo? Cero, un cero. La plaza de la Merced, el monumento aturnó a vista de este. Ciudadanos, más vale morir que consentir. Te amo. Antes, en mi época, cuando yo era cómoda, estaba cubriendo puta corta de la camilla. No se veía la inscripción ni siquiera. Bueno, pues como digo, este libro no voy a contar. Es fruto del taller impartido por Elohira y Rogelio López Cuentos, que tuvo lugar en el contenedor cultural y que, debido a la pandemia, por fin, ¿no? Como he dicho antes, podemos presentarlo hoy. Yo creo que ellos no necesitan presentación, pero para aquellos que no lo conozcan, voy a trazar una breve semblanza de ellos. Eloh, es artista visual y doctora en bella arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Podríamos decir, además, su trabajo aborda desde una perspectiva crítica cuestiones sociales, políticas, ambientales, de género y de análisis cultural a través de una práctica artística que comprende la fotografía, la imagen en movimiento y el arte en la red. Durante los últimos años viene colaborando con el artista visual también y doctor también, porque estamos en la práctica y artista y doctor en historia del arte de Rogelio López Cuenca. El proyecto colectivo relacionado con la historia, la memoria y la monumentalización como ocultamiento o enmacamamiento de las relaciones de poder. Quiero aprovechar por nada que tiempo, pero no tiene nada que tiempo, quiero aprovechar este momento para anunciar que el próximo 25 de noviembre coincidiendo por el Día Internacional de la Iluminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género el Vicerrectorado de Igualdad y Acción Social. Aquí está Isabel Jiménez, la delegada que nos acompaña e inaugurará en el campus de Teatino, allí, como estamos a la indelible, espero que quepáis todos. Pues, por eso invito a un itinerario artístico contra la violencia de género en la Universidad de Magda con el proyecto cover de Elobega. Además, quiero también felicitarla por la reciente concesión de una beca en la Real Academia de España en Roma. Bueno, a Rogelio lo conozco desde los años ochenta, cuando era muy malo, cuando formaba parte del colectivo Agustín Parejo School. De esta época solo quiero recordar el controvertido proyecto Sililarios, donde ya se proponía bajar la estatua del Marqués a la calle y situarlo en un semáforo y alzar la figura del trabajador al pedestal. es una de esta no está si está por aquí. Maite presenta a en este libro habla de ese acontecimiento que ese proyecto o propuesta de Roach y parejo el culto que finalmente no salió y el proyecto se presentó en 1992 en la galería del Colegio de Arquitectos de Marcos donde Isabel Garnero precisamente porque entonces todos no trabajábamos aquí. Isabel recreó la imagen del trabajador en la pared del fondo de la galería. Posteriormente López Cuenca comienza a trabajar con la galería Juan de Cun y recientemente ha expuesto en el Museo Picasso de Barcelona en la raza invisible de Málaga en el Museo Nacional de Antropología y en el Instituto Valenciano de Arte Moderno entre otros muchos espacios en 2019 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le hizo una amplia retrospectiva titulada los títulos siempre son buenísimos yendo leyendo tanto lugar con obra creada a lo largo de toda su trayectoria así como obra producida de manera especial para dicha muestra finalmente ya he dicho al principio que este maravilloso libro es fruto de un taller que los dos dieron en el contenedor cultural este taller estaba dirigido a alumnos profesores de historia del arte de bellas artes de ciencias de la comunicación y gente de la cultura en general y por tanto también este libro tiene porque en ese taller fue que tuvieron la catedrática de historia del arte maite vende bailes y que también participa con un jugoso texto en este libro además de Laura Carneros Pilar Lacón y Carlos Miranda que además de artista también visual es vicedecano de cultura de la facultad de bellas artes bueno pero además además de estos textos que ahora nos hablarán ellos pues está la creativa fotografía de Edo Vega Juanjo Fuente que no López por Rojelio López Fuente creador invisible María José Macías Pilar Alarcón Laura Carneros Carlos Miranda y Agustín Linares que evidentemente ha colaborado también el diseñador del vicerrectorado de cultura y ha colaborado activamente en el diseño de este libro bueno sin mal deciros que por tanto el certificado de calidad lo tenemos sellado con este equipo de magníficos investigadores y fotógrafos y os dejo ahora con sus coordinadores que nos van a hablar de algunos de los ingredientes de este libro monumento memoria espacio público identidad muchas gracias buenas tardes a todos y nada agradecerle muchísimo que estén hoy a punto que el tiempo que no había tanta gente y a tantos amigos juntos es verdaderamente un placer que agradecen muchísimo a ellos y agradecen también por su costo a los profesores de la cultura que no hacieron esta oportunidad oficialmente de aquí tecla que siempre creen en estos proyectos y los apoyan a todo el equipo de profesores de la cultura que nos han ayudado a los enseñadores a todos como dicho tecla este proyecto empezó a fijaros cuánto tiempo hace en en 2016 20 productos se se hizo un taller en ese momento era una veintena o más de 20 personas y se hizo otra segunda parte del taller en 2017 y los grupos siempre suelen discutir se van reduciendo pero llegamos a esto también al final por el problema que tenemos todos de la calidad laboral que atamos la gran mayoría de la gente pues no todo el mundo ha podido disponer el tiempo suficiente con parte del trabajo se ha dilatado muchísimo en el tiempo por otro lado y por otro lado también porque Manala es muy curiosa no paran de inaugurar monumentos desde que se inauguró desde que terminamos el libro me parece que se han inaugurado cuatro monumentos más o sea que era como imposible terminar ponerle un punto final a este libro que hemos hecho bien normalmente en estos talleres lo que hacemos hemos tenido una suerte porque hemos contado de verdad que era un equipo yo ya no hablo de que era un espacio donde intercambiamos saberes y es de la vez que hemos tenido suerte porque había muchas personas que interesaban muchísimo el tema entonces ha sido un enriquecimiento verdaderamente colectivo yo he aprendido muchísimo en ese taller no solamente tenemos un partido nosotros sino que nos vamos partiendo con nosotros son normalmente en esos talleres unas sesiones de análisis de debate intercambiamos documentaciones y compartimos todos los saberes ha sido el libro que pretende camuflarse de alguna manera como veis ocupamos bien el espacio del contenedor nos salimos a todos los márgenes que no solamente estábamos dentro del contenedor todo ese espacio era muy amable como estuvimos ayer que aquí somos muchos nos recordamos muy invertidos nos quedamos trabajando pero en un espacio muy ameno y muy prácticamente agradecemos desde los fotógrafos hasta los diseñadores y por supuesto a los doctores de los textos sin ello no hubiese sido posible hacer este trabajo es que también aburrido el estilo que le dimos a este periodista vista del cimiembro un monumento que cae de arriba está siempre como ahí un poco como amenazado como aleccionándose y la idea que nosotros teníamos era darle la vuelta al monumento buscar otro tipo de conexiones que normalmente un instalador al uso no las va a hacer quizás utilizar una idea del texto de Marí de Méndez que en realidad empieza su texto hablando de un encuentro fortuito que tiene con la carta del mar que es delario con el portal de Belén que había instalado en ese momento y con uno de estos liestos que utiliza el ayuntamiento para cumplir la fase de la zona donde estaban las señoritas de la mañana y a partir de ahí empieza su texto pero quiero tomar esta idea porque igual que los surrealistas que se encontraban siempre o sea que planteaban esa idea que más utiliza para desarrollar su texto de la mesa de excesión con la máquina de coser y con un paraguas pues los monumentos no están aislados ni tan solo en la ciudad siempre vamos a encontrar la mesa de excesión con el paraguas y la máquina de coser y yo creo que este libro lo que tiene es que hemos sido capaces de ver todo lo que les rodea todo lo que rodea al libro me parece que igual que este proyecto ha sido colectivo me gustaría que no estuviéramos nosotros aquí hablando me gustaría que se convirtiera si os apetece sobre todo a los autores que estáis aquí y no solo a los autores a la gente que ha participado también en las sesiones porque han sido igual de valioso y ya digo que no no han llegado hasta el final del proyecto porque todos tenemos miles de cosas que hacer pero sería fácil entonces lo dejo ahí no en la exposición pero me parece que sería la forma de terminar con esta presentación que fuera también una presentación colectiva parece que podemos estar aquí pero yo me bajo cuando alguien quiera o lo hacemos desde el momento ¿no? Yo vamos a hacerlo o a interrumpir lo que no sea una presentación más teológica y dejamos la presentación también para invitar a que interrumpáis para que interrumpáis y participáis en un momento que parece en ese estudio ahora vamos a intentar hacer la presentación un poco más más teológica y de ese modo también invitados a que interrumpáis o participéis en un momento que parezca oportuno o incluso mejor inoportuno quería algo que él estaba comentando de la progresión como precisamente por la dificultad que tiene trabajar en este tipo de proyectos tan gratos en términos económicos pues para la mayoría de la gente resulta difícil y que quería señalar que tan valioso nos parece el papel las contribuciones que han participado o contribuyendo con textos o con imágenes al resultado final la función final del libro como la gente que participó en la primera sesión incluyendo incluyendo a esos elementos que nunca faltan que son excesivamente si queréis participativos y incluso aquellos que que tienen mucha urgencia por producir para nosotros lo más importante siempre es el proceso la discusión la manera de ir descubriendo colectivamente las cosas y de ir debilitando las condiciones previas con las que llegamos al principal punto y por eso con frecuencia hay gente que abandona o sea que se rinde antes de gente que lleguemos al momento de la producción que en este caso además se ha agarrado se ha agarrado sobre los monumentos y es que ¿por qué hay una serie de normativas para colocar no sé un museo por ejemplo cuando tiene que hacer una colección y el acuerdo al que tiene en el espacio no hay se puede colocar cualquier cosa pero cualquier cosa cualquier cosa y además no sé los ayuntamientos tienen que aceptar regalos como lo último de las manos que es un regalo de unos empresarios que se van a inaugurar esas manos en la noche capital de Florencia no donde no hay un criterio artístico de decir qué estamos haciendo y eso es la colección de arte más colectiva más accesible que es la que cabría exigir mayor responsabilidad precisamente está normalmente al albur del gusto personal de los dirigentes políticos o sectoriales en cada caso cuando existen especialistas expertos a la hora de llenar las ciudades de Cachivaches que son además muy intereses y digamos de moda muy perecedera cuando además normalmente lo caracterizan en los momentos es que dudan más que eso el apoyo y memoria del hecho que están en este periodo y eso es la característica más común es que nos encontramos con cosas que no saben qué significan qué héroes o qué hazañas están culinarianos o sea nos parece que este libro con el acercamiento que hacen más allá de la digamos de la valoración estética formal de las esculturas públicas si es que eso existiera ¿no? una verdad de la escultura autónoma de la gente de sus funciones de las políticas de las políticas sociales que se quiera como un digamos un elemento a la hora de suscitar un debate necesario cada vez más acerca de la arbitrariedad con la que se llenan las calles y las plazas de este tipo de objetos un espacio compartido creo que podríamos tener mucho que opinar sobre su tema de las políticas vuelvo al libro de las esculturas que está ahora por el final no lo que tenía pensado pero el final son una serie de tablas que bueno que han sido fruto de la investigación y desde eso hay una tecnología monumental por años de cuando aparecen las esculturas hay otras de autores y autoras que nos va a permitir ver cuáles son los autores favoritos de una época determinada y la cantidad de monumentos que tienen otra por números que los autores por número de obras hay otra por orden alfabético que eso será como más al uso y hay otro de alcaldes y alcaldesa porque alcaldesa solamente usted no ha tenido una de las ciudades usted también ese plural y ese singular también me parece significativo pero vale con 8 pero también pero lo que quiero es que las palabras son muy diversos que hablan hablan por su sola es también como me parece que también ha sido como una experiencia nos parecía importante porque claro mientras estamos haciendo la investigación nosotros ah pero mira se repite aquí y en esta época permite al grande por supuesto Francisco de Latorre tiene no sé si tiene una página retreta hay como tres alcalde la tía grana a Pedro Aparicio y Pedro Aparicio tiene casi casi lo mismo que de ninguna manera pero tiene muchos también pero es tan interesante para ser para ser yo quería preguntar a qué conclusiones a ver llegar no en el tema por ejemplo porque hay una perspectiva de género si se nota indudable cuál es la representación femenina que aparece en esta escultura y cuántas escultoras han hecho esculturas para la ciudad está claro que el libro el libro bueno por lo menos la parte una de las partes a la ciudad de Tomasiego y Marce completamente está claro que Tomasiego es una crítica feminista al orden patriarcal que tiene la ciudad y eso no es un momento que no es un trabajo y no y tristemente se repite el género en todas las ciudades en las que trabajamos que es muy triste porque se repite siempre el mismo el género pero hay que decirlo y no nos podemos pasarte de que siempre ocurre una y otra vez porque es fundamental porque siempre se va a ver el carácter humanitario de la presencia de la humanidad de las mujeres en esta sociedad que es profundamente patriarcal siempre las figuras van a ser anónimas van a ser van a tener unas funciones decorativas van a ser guapas normalmente desnudas eso del protero correcto un papel subalterno secundario que va acompañando al héroe los tres héroes que tenemos aquí el salmo articulario o heredia o el marco de Guadiado le acompañan tres desnudas a sus pies una como la caridad la otra como a la del marqués de Guadiado que ya no está la llamaba la colona era una mujer desnuda así robándose al busto del marqués de Guadiado y es triste es así es una competición que va dejando esos estereotipos que al final no es una cosa que es ese objeto pasivo del deseo masculino de estar allí ese objeto que bueno que no representa nada ahí quitamos aquí porque también en el libro hay otra cosa interesante que no es sí tratamos de catalogar nosotros y de hacer relación entre ellos pero también hablamos de las ausentes quitamos a otros personajes que no estamos monumentalizados y nosotros o bueno o yo personalmente no pienso que tengan que estar monumentalizados lo que pasa es que si hacen hincapié en cuál es la narración oficial quién merece para la movilidad ser monumentalizados y quién merece nosotros entonces por ejemplo si vamos a tener que está que era relacionado con 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 entonces eran enemigos mientras que una tenía el partido feminista que tenía no sé cuántos miles de afiliado y se vino a llamar a la publicación y la detuvieron y estuvo en la cárcel porque claro la la esta señora también muy católica muy de arte y tal pues bueno incluso no le interesaba entonces lo vamos relacionando con 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 estos monumentos y ella no tiene monumentos ella no tiene monumentos en esta ciudad pero no estamos reivindicando picamos también a una poeta en la suya que es a María Cardia que dice que las mujeres no queremos que vestales ni cadenas y me parece que es así o sea que alguna cosa nos tenemos que estar como contentos de que no estamos monumentalizados porque también si ya nos ponemos en la estética de los monumentos eso ya sería otra parte eso sería también como otro de porque estamos con una vuelta de 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 unos monumentos como degradados y quiero decir que son decimonóticos pero sin la calidad técnica de un de por ejemplo es como volver a esa forma de 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 monumentos que estamos no entiendo que es ese gusto de recuperar a esos viejos perros ya sea a los grandes a recuperar además con esa construcción no entonces y había empezado preguntando una cosa que sí que me parece que lo quiero adelantar desde el principio de dicho ¿qué conclusión sacaría? nosotros no sacamos ningún número de conclusión el libro es por ti lo que me interesa es plantear el debate y observar y mirar de otra manera tiene un formato de guía a mí me resulta me he ganado ahora después de esta investigación miro la ciudad de otra manera entonces os invito a todos a que haga una vez por ahí que se viste la ciudad ¿qué es? ¿qué es? tres de los textos utilizan el recurso del itinerario cuando decidimos utilizarla digamos esta especie de camuflaje de la publicación que en México no sabemos qué es que tenemos una publicación pero conforme la investigación avanzando fuimos decidiendo el químico de la producción que se merecía el camuflaje como una especie de guía turística alude directamente a ese digamos a ese marco dominante de la experiencia de la experiencia diaria de cualquier habitante de una ciudad parece que no no tuviéramos otra manera de mirar el lugar en el que vivimos o visitamos un museo no hay otro formato más que el del turismo se hubiera impuesto esa superficialidad esa inmediatez esa exigencia de impacto de emociones intensas más que reflexiones o intentar acercarse a comprender algo satisfacernos con la espectacularización que significa en términos que es uno de los curiosos el fenómeno político de Ian McCann es la autenticidad estenificada no lo auténtico por ejemplo no nosotros como la mirada política no es incapaz de ver lo sagrado porque los jefes ya lo sacralizaban es una especie de intensificación que se puede en el tema bien quería quitar que depende de los textos curiosamente tanto el de Laura como el de Pilar como el de Maite hacen recurren a el formato de itinerario del paseo de la deriva del recorrido el de Maite partiendo de ese de ese impacto que en cualquier alma sensible se acaba de ver en cualquier alma mira insensible que cruza esa que se cruce ¿no? y hace un recorrido marcado por la perspectiva crítica de género y por la utilización de los cuerpos femeninos como receptáculo de la identidad colectiva ¿no? del alma común y la imperializada el de el de Laura ha sido un recorrido por los lugares de memoria vinculados a a la violencia política tanto a los clasificados como héroes como a las víctimas el título directamente habla así de oscilación entre el héroe y la víctima ¿no? héroes y víctimas la memoria del difunto como material maleable ¿no? a los vientos efectivamente a cómo en tiempos recientes la figura del héroe había desaparecido ya del catálogo de lo mundializado ¿no? una sociedad democrática no necesitaría héroe sino gente que cumpliera por su deber y que tuviera satisfecho su su derecho ¿no? esa la figura del héroe en una democrática sería una excepcionalidad una normalidad ¿no? pensemos que el retorno que ha hecho la figura del héroe en al modo de ese en ese momento que citaba antes héroes de esa donación de los marmolistas de Macaé a los héroes de la de la sanidad está denotando efectivamente una anomalía una deficiencia ¿no? hay que mentalizar algo pensemos que está pasando algo tal ¿no? se está pagando una especie de culpa se está digamos jurgando algún tipo de 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 no social democrática que ha dado un punto con sus deberes y ya satisfecho sus derechos y el otro recorrido es el que hace Pilar a través de la tomando como excusa como punto de referencia las fuentes tanto las fuentes ornamentales como las fuentes funcionales de la ciudad tanto las existentes como las desaparecidas y siguiendo su extrema movilidad porque parece mentira que no solo las fuentes lo que se mueven sino el monumento que tiene una vocación de permanencia de estabilidad de ser definitivo en esta ciudad se mueve también como es muy muy interesante como es tan poderosa la la idea que tenemos acerca de los monumentos es mucho más fuerte que la propia constatación que podemos tener desde la realidad ¿no? el monumento cuando se moviliza eso siempre ha estado ahí es realmente falso pero tendemos hacerlo y uno es lo poderoso que es el hecho de que estén construidos con esa voluntad de permanencia como decía ya antes el material con que se construyen ¿no? que los votos de estabilidad el granito el bronce el mármol algo que mude más como que evoque esa resistencia al paso del punto ¿no? pero lo que no pueden evitar es que el tiempo el tiempo pasa las sensibilidades cambian sobre todo cuando cambia un régimen nosotros no hemos visto aquí un cambio de un régimen violento radical los monumentos vuelven a hablar y eso es lo que está sucediendo en la actualidad con los monumentos racistas con los monumentos vinculados por una línea etcétera que están hablando que ha cambiado el contexto con el cual se puede hacer una lectura otra porque ya no coinciden con el orden dominante ¿no? no es necesario que haya un cambio político una revolución para que se derribe la estatua del tirano sino que la sensibilidad colectiva cambie respecto a ello en ese sentido aquí no estamos viendo ese tipo de 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 demoliciones en más pensemos que las culturas racistas a dudas penas se están retirando y se retiran con todo cuidado ¿no? esta información es que está en las culturas todas pero para tener en el día yo también pero por ejemplo un tema que plantea es cuanto a la diferencia el hombre y la mujer ¿no? ¿cómo aparece? bueno la mujer es que hay muy pocas pero esa diferencia el que injusto y el cuerpo como yo ¿no? sobre todo con el armado en el armado nombrado con nombre apellido con pensamiento no, no sino eso sí es el que podemos decirlo o sea todo son alegorías que son tres monjas esto no medio apellido pero son tres monjas una que es monja pero es una arena verde que es el nombre Dolores que era también que nos te ha todo una camarera de paso ya que una puerta con un medio apellido real pero también vinculado a la religión tenemos tenemos también la gente de la esmaculada la de la victoria y tenemos musas modelos y tenemos a una una madres también tenemos madres y tenemos a una cantante que probablemente la vamos a ir a la para el estar en un medallón está está el reto de María Samblano junto al de la infancia y los siempre son figuras que tienen una de cuerpo de nudo femenino asociado a la belleza con una función de la desde la la más antigua es la fuente de de la y bueno que se hagan puentes del nudo ya ya la vida y ya todas las fuentes de la fuente de la fuente de la del corte inglés oye esas que tienen no 100 documentos son reseñoritas de la sociedad maragueña o sea las poderos no son cualquiera son las hijas de que se sabe su nombre porque hay documentos que son las poderos para las que son las gitanillas ¿no? pero desde el frontón del ayuntamiento hasta el teatro llegará y hasta siga y hasta los relieves que tiene debajo heredia son cuerpos de alegorías son alegorías y precisamente en el lado contrario está toda la toda la todo el catálogo de los de los personajes ¿no? de los avicios de los aristócratas de los neo aristócratas de los que los borbones de la restauración ha ido entreciendo tanto la historia del país como de la ciudad y su monumento destacar una figura que no tiene un monumento excesivamente visible pero el texto de Carlos Miranda utiliza también para hacer un recorrido extraordinario por esa construcción de la digamos el burgués el emprendedor el héroe de la finanza el gran manipulador que a fin de cuenta tiene un prototipo también el pillo el seductor el embautador el no sé qué sinónimos me faltarían para describir un tipo de personaje que sí que era abundante como que era el pego continuamente precisamente hablando de Mariano de Salamanca y que tiene solamente una modesta placa con otro monumento un personaje de ese calibre en la calle Correo Viejo donde nació pero que como decía Carlos Miranda utiliza como punto de partida para hacer todo un recorrido por ese por esa tipología de personajes tan propicio para ser monumentalizados y que precisamente en esa época se va a iniciar una tendencia que llega hasta la estrofia agruizándose que es la de no monumentalizar a un héroe del pasado sino monumentalizarlo con el cabal todavía todavía vivo incluso en vida en el caso de una ciudad donde hemos trabajado en Valencia en el marzo de campo que sería paralelo al marzo de la Europa aquí participa directamente en el diseño de su monumento se está construyendo un monumento en qué sitio de la ciudad y qué personal tiene que aparecer y en la actualidad donde se está manteniendo esa urgencia por monumentalizar el personaje popular conocido o famoso reciente inmediatamente después de su fallecimiento también vemos que hay algo que va a agudizarse porque en uno de los últimos textos del libro nos paramos en una encuesta realizada por un sector y colocada acerca de quiénes son los personajes populares quiénes serían los personajes más importantes y son prácticamente gente que sale en la tele por lo cual la velocidad con que esa memoria va a ser perecedera va a contactar directamente con la propia durabilidad que presenta un monumento entonces vemos que eso es lo que pone en evidencia una sociedad como la nuestra caracterizada por la velocidad por las modas por la caducidad aparte en uno de los personajes había alguien que yo ni siquiera conozco que era una chica que se llamaba Sabriña creo que salía en el año más de eso y que nadie probablemente ni se puede en cuatro años que es cuando salió esa lista pero vemos que la figura de esas celebridades contrasta directamente con la lógica que se esperaba del monumento a los personajes y sería hora nos parece también cuando en algún momento se plantea la pregunta pero hay algo salvable en todo esto lo que nos parece es que lo que hay es una falta de adecuación entre lo que un monumento representa que tiene su momento de gloria el tipo de momento que se está reproduciendo también hoy día es el decimonónico en el sentido del monumento al marcelerario sería el hipocítico no solo con su calidad formar con las cualidades matéricas que tiene sino que no es aconseguir lo que está el héroe el patricio la levoría en el mundo femenina el cuerpo también convenientemente desnumbrado para convertirlo en un elemento conectivo y desindividualizado también cumplir un papel de adeuro y no le falta absolutamente nada ese es el monumento pero no se propone en absoluto esa forma de representar con la de la época tenemos que los últimos monumentos en los que han aparecido recuperando estos héroes cuanto más del pasado más fácil es porque es más fácil camuflar el contenido ideológico de su homenaje el de la familia de los Galden o el de el general Redding que es una estilización no sé si es por ahorrar bronce cuando vemos un cuadro de la época nadie era así digamos la aristotra de ahora sí Leticia es así pero nadie era así de esa época y una proyección siempre desde el presente hacia el pasado se crea una especie de pastiche ¿no? de pastiche efectivamente creo que lo que es urgente es pensar otras maneras de producir memonias otras maneras de homenajear heroicidades entre comillas o de homenajear víctimas que el texto del aula señala también como que en una sociedad sin héroes de pronto la víctima se convierte en el objetivo ideal en el objetivo idóneo porque no va a provocar polémica va a ser la que va a durar más sin que haya divergencias porque todas las víctimas en última instancia son pequeñas de contación y eso digamos se crea un plan común de ese tipo y otro de los temas que nunca falla por ejemplo puede ser también recurrir a los clásicos 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 como el rato de la salina ¿vale? será una escultura pero vamos a llamarla por su nombre estamos hablando de una violación y la tenemos ahí en la plaza de un ciudad y no nos paramos a pensar que es una violación en todas las reglas ¿no? pero claro como son los clásicos son los mismos clásicos entonces no sé tener esa perspectiva esa mirada es no es que es que es el américa de los días pero no es que todo tipo en el pueblo de México hay el pasto de Europa también representado hay un toro llevándose a una chica pero yo creo que precisamente el cambio los cambios de sensibilidad la profesión ética de 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 las de las comunidades sociales en la que da la que hace inútiles o indeseables estos monumentos en el pueblo delante de 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 producir identificación ¿no? porque el monumento lo que está buscando es crear un dar una especie de de ejemplo ¿no? de ejemplo o incluso pudiéramos decir de la pertenencia o actualidad de la minaza ¿no? de que cuál es el camino en camino recto ¿no? y cuando la sensibilidad en su entorno va cambiando es cuando el monumento o las esculturas públicas se hacen inmútil y merecen dólares no sé si la idea de monumento está incluyendo como a toda la escultura pública ¿no? porque a lo mejor la pieza de Tony Krag en Calle del Ario o el Jaume Pleisa de Félix Sainz no homenajea a un personaje ni en una batalla ni nada así sino que es más estético aunque luego tenga un mensaje espiritual o que el artista haya querido decir pero a lo mejor antiguamente eso nunca se habría llamado monumento o incluso muchas estatuas que son solo estatuas ¿no? no tiene un obelisco o un escudo o un mensaje ahora parece que sí se habla de monumentos y eso incluye fuentes incluye todo ¿no? A ver en el caso de la que conteste el caso de la escultura moderna la obra así ¿no? esas esculturas que logran una autonomía absoluta respecto al tema en principio es una victoria respecto a la obligación que tenía el monumento de representar ¿no? el arte moderna no representa nada no se ve más que así una célebre cita respecto a la poesía que dice un poema no significa eso una obra de arte moderna no tendría que significar nada sino ser en sí misma un experimento formal en ese sentido nosotros sí consideramos que son monumentos serían automonumentos ¿no? son un momento de quien lo ha erigido ya sea el alentamiento o el banco que lo ha sufragado o quienes han puesto el dinero están mostrando su poder económico o es un automonumento del propio autor ¿no? como he dicho ¿cómo lo llamamos? lo llamamos un un plensa lo llamamos un punto literal pero son esculturas que nacen de ese mundo nacen de ese universo cerrado autoreferente de la sala blanca del museo y se exportan a la ciudad en ese sentido parece que funcionarían como una especie de interiorismo de exterior ¿no? tanto como como una función decorativa pero la ciudad de la época que acabamos de señalar ¿no? en el caso de la época de Teodro Paricio hay sin asimilidad la acción de estructuras modernas para pasar algunas de ellas incluso provocaron laburo de la pública y en el caso de la última jornada protagonizada desgraciadamente por la selección y los intereses particulares del comisario del proyecto Fernando Frankel de lo que aman es de su propio interés económico no está hablando de otra cosa más que qué vínculos tenía Frankel con este personaje porque son exposiciones clónicas que se pueden encontrar en otras ciudades del país si no tienen la más mínima personalidad no están hablando de otra cosa no están hablando de sí mismas están hablando están contando están contando de los intereses de un personaje y de cómo la ciudad ha dejado en las manos de ese personaje que es la general de eso nunca falta la placa de la inauguró el alcalde como si fuera una cartela de una exposición que condiciona la obra la factura claro gracias Carlos que ya has comentado algo no yo quería comentar que estamos todos los ratos y hemos estudiado en el taller y demás las conclusiones digamos así las conclusiones el movimiento el movimiento es un ejercicio de poder totalmente vertical de la que está abajo y de barnizar el bar porque hace la movida borramos algo que con una bella lo que me parece muy significativo ese movimiento y con los plazas los partos y no creo que se va a salir en un bar un bar muy sensible que recuperó a Mónica por cierto porque eso lo hizo para recuperarle la recuperó están casados y ven entonces quería aportar eso como digamos como reflexión de que efectivamente los monumentos también pueden venir desde otros sitios como como resultado de de usos sociales o no en realidad una gran guerra de un señor que se vuelve a vida románticamente y eso es el trabajo como un movimiento automático no como un movimiento previsto es una manera de monumentalizar insisto con el uso de la masa que me parece muy interesante y que sin embargo pues bueno eso da la parte del tipo de guía otro tipo de guía que replante hace el sentido de monumentalizar y sobre todo quien monumentaliza en una sociedad democrática como hacía todo hay que poner hoy por las elecciones monumentales dedicadas a quien esa encuesta es muy significativa cuando leí el texto por dentro de la encuesta y el texto lo digo es que claro la misma vida es por lo que hay vieja pero a lo mejor ya dentro de cuatro años no hubo que ya no se ha tenido el poder como que se replantea todo respecto a quien no nos muestra que se ha tenido si no me gustaría comentar una cosa no he leído por la guía pero hay una máquina de la voz impotente en una habilidad de la luz que se ha tenido francesa que es no se sabe incluido también me parece muy curioso porque en las carteras sobre todo la sede de Margar hay un par de de la ciudad antiguas que están fuertes como el tipo se ha reflejado los artes como de remonumento a un pasado en la vida industrial más allá de la polémica esas máquinas que salen de las fábricas se insultan en este sentido si eso se está haciendo en muchas ciudades lo único que me parece que es muy reproductivo el recurso de proteger algo ayudándolo de su posibilidad de resignificación porque si hay algo verdaderamente inlegible extremadamente inlegible en un objeto colocado en una rotonda en contra la cual el público es inaccesible físicamente la cruz del ritmo exactamente iba a decir precisamente pero el caso de la cruz del ritmo me parece muy revelador de esa civilina manipulación que el poder puede ejercer de una manera digamos cabroflada de 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 la la cruz del ritmo ¿no? es decir la cruz del ritmo se encontraba en el en medio del barrio de Puntos hay fotos de homenajes de los años 30 en medio de una calle ¿no? volviendo a la gente directamente accesible cuando tiene lugar la reordenación de los años 90 la destrucción de todo el barrio se decide colocarla en una rotonda donde es sobre todo es que hay un modélico de cómo se puede desactivar un lugar de memoria que es precisamente la etimología de monumento precisamente raízca ahí en Móned lo debemos recordar ¿no? lo que está haciendo un monumento recordando cuando se coloca la cruz del ritmo en una rotonda que está permanentemente aislada de la posibilidad de acceder a ella porque está rodeada de manchamente de tráfico se está desactivando se está sacando la fuera del ritmo ¿no? ¿cuándo vuelve a significar ese monumento? una vez al año pues al año el 11 de diciembre me parece que es el aniversario se corta el tráfico la policía municipal colocó las vallas se corta el tráfico se trae una corona de flores y aparece el alcalde con un representante de la ciudad y coloca la corona de flores ¿no? no hay posibilidad de hacer hablar al monumento al lugar de memoria de otra cosa el único la única persona autorizada y que además con ese gesto crea un vínculo de legitimidad ¿no? como de heredero de la tradición liberal etcétera oscureciendo un asunto que nos parece fundamental que es el de el derecho a la repenión o un tabú absolutamente incontable en la sociedad contemporánea que es el de el recurso a la violencia estamos hablando de una gente que se levanta en armas contra un régimen injusto ¿no? entonces son cosas muy muy dedicadas en un momento está hablando de todo eso pero la única manera una manera ideal de desactivarlo es hacerlo integrarlo dentro de la única legitimidad posible ¿no? cuando acaba ese acto y por cierto mira la memoria una foto extraordinaria de la que sin un carnaval y la cabeza se desplaza del torrijo del torrijo del Pablo de Lister claro eso es lo que eso es lo más pero como Lister eso es lo más y me voy a voy a parar aquí porque me parece que es digno de reflexión cuando pensamos nosotros tenemos alguna manera de imaginarnos el fusilamiento del torrijo aparte del cuadro que conocemos no tenemos ninguna tenemos alguna manera de imaginarnos la rendición de Granada aparte de una manera distinta al cuadro que es la recrea en el siglo XIX no tenemos ninguna esa es la función que cumple Lomoneda esa es la función que cumple esa estatua en la calle están creando una referencia que ciega cualquier otro modo de interpretación de ahí que frente a ese autoritarismo la única manera de enfrentarse sea tan comúnmente la que todos los memes condenan como vandalismo ¿no? la relación el supuesto diálogo es tan desigual que no tiene más remedio que ser violento cuando alguien derroca cuando alguien hace una fija cuando alguien daña un monumento está dialogando con él pero el otro es tan poderoso que no hay ninguna manera no hay ningún plano de igualdad pensemos en esos elementos supuestamente decorativos que se conservan por sus cualidades estéticas las ciudades están cumpliendo una función ideológica poderosísima que es la de crear la única referencia digamos el único referencia en que nosotros podemos imaginar que es una determinada las dos es que hay un tallado para hacer un menado y eso sí bueno te quería comentar que además ha venido a hablar a todos que aunque quizás un libro no localizado en una experiencia que a la vida no hace nada es verdad que también enlaza a una manera de la base legal como de su no es verdad que es un libro 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 dentro de esa posibilidad de realizar un momento para el total de un plato lo único que nos queda es que la gente termina de derivar que está aquí porque ese es el pensar en lo menos posible es tratar de participar en ese proyecto que ha venido a la estructura como el marqués el lanzador, la calidad el don marqués no ha sentido para responsable de un momento que está en el marqués y el marqués no ha sentido de la manera que esa revisión pública sólo ha servido como importante cualquier día que en el marqués de una de las de las comunidades de la sociedad en el marqués que es así para implementar alguna de las posibles líneas como derecho a regresar en el momento que es posible o posible de una situación normal y por lo menos yo creo que que en una de las mías pues no en varias días el resignificado y el representado o sea yo creo que este tipo de proyectos es amar avancinatal que es una forma de resignificar que a ellos no nos toca pero nosotros sí y eso es lo importante o sea yo quería decir cuando estáis hablando que cuando rogerio ha reportado lo de las señoritas se han venido en el portal del bebé y el monumento a varios eso fue tuvo eso en un taller que se llamaba lo que no hay en el track málaga creo que tú estabas en el track que está en 2005 y yo cuando entiendo el texto hablando de eso es es que me van a ser decirlo y se lo habló doctor Rogelio porque a mi parte es oír a lo que te hablar de eso oír 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 eso que te hace reflexionar sobre el espacio público que existió ese día que era ya el empleo navideño donde de repente vio como dialogaban las señoritas con la vía de María y el abogado y está con su pico hacia el portal de la vía esto que ese día lo que tenemos en el taller empieza a hacer los signos de la iconosfera que yo creo que puede que se separa o sea hay un armo de que no pues hay un armo de aquí a la quinta y ponerlo sobre el destaque que tiene el armo que es el destaque y quería decir eso porque pero es una cosa que para animar al público a leer el libro es que yo decía Sanchez este taller de hacer la ciudad de otro modo pues yo desde entonces que a ver la ciudad de otro modo que empezaba así entonces los momentos se miran ahí así pero el que el que el que el marqués haya trabajado como lo fue la república en el 92 muchos de vosotros retoméis la idea y propongáis eso ya le afecta ya le afecta o sea ya hay un diálogo distinto o por mucho que es que hay o sea yo no creo que haya que tenerlas estas cosas indiscriminadamente concretas o sea es curioso yo creo con la idea de que porque aparte de las mismas esculturas abstractas los momentos son de un realismo aparte de muy chabacano que está todavía en el 29 que por cierto tiene que ver con la exposición militada que nos queda también bastante subllevadas ¿no? porque claro y es porque he sido utilizando ese lenguaje realista del siglo XX no ha pasado para los movimientos ¿no? y claro y es por eso porque el poder público cuando se trata de hacer por ejemplo proyectos arquitectónicos tiene que ser lo más poder ¿no? también y no sé cuando es Ecuador nos pone estos adeccios realistas entre comillas y creo que tiene que ver con esa idea de que es un orden de que están dando órdenes están diciendo cómo es ese orden y cómo debe mantenerse porque claro el realismo camufla su propio su propio autoritarismo porque el realismo te hace creer el realismo imita lo real te hace creer o sea es el orden mismo de lo que hay quiere reflejar lo que hay cuando en realidad es la construcción del orden por parte de la autoridad ¿no? yo precisamente siguiendo lo que tú dices como un trabajo te hace repensar la ciudad bueno en los momentos lo que tú has comentado me ha hecho repensar también por ejemplo los retratos que hay en el ayuntamiento de todos los alcaldes y de la misma manera que hay en la universidad de todos los retos son todos hechos por artistas ¿no? como de oficiales que utilizan un lenguaje también puramente realista ¿no? que parece que si no no está representando a la autoridad ¿no? o que también sería un trabajo para hacer piensa en el fenómeno que quizás es el extremo ¿no? pero también la declaración definitiva de esta lógica es el monumento a mi caso ¿no? que es como que aquí se da un poco de eso y como darle una lección a lo que mi caso tú a tu sitio no quieres tener una autoridad y por lo tanto que algo porque utilizar totalmente a él no con él que es realmente enemigo padre no ajeno que es rópico yo te voy a decir a quien va a decir yo también porque claro si se le preguntara a mucha gente que pasa con el espacio de la que tiene parte yo en la mayoría de ellos no saben entonces ¿quién va a decir que es que es porque el monumento no hay el monumento que realmente es el monumento no hay que es que no debería de la humanidad porque hay la humanidad que no debería de la humanidad porque eso lo dice el monumento que si es un simbólico es recondida es directo entonces yo creo que en este tipo de cosas tiene que ser realista para que no haya lugar a ninguna otra de las personas pero yo pregunto ¿por qué están porque en una ciudad tan bígol como esta la gente yo creo que la mayor parte de la gente que pasa no saben ni siquiera es mayor que eso es que les interesa saber quién es el señor o quién es la señora o quién está representando eso o quién está representando eso entonces ¿a quién se están dirigiendo? es una pregunta porque me parece tan me interesa saber a quién se siempre usan de los en los en los años no hay nada más invisible que un monumento y eso es cierto se ha dicho que antes ya sean a los constructores ya sean intereses políticos ya sea porque cuando hablamos de esculturas cuando estamos hablando de la máquina de tren y de las rotondas también hay una cosa que es que el 1% de la construcción de una obra tiene que ver destinado a una obra de arte pública y entonces claro antes pues bueno podía salir a un concurso público podían buscar a un artista ahora ya hay directamente el constructor que hace el monumento que va en la rotonda pues claro es una obra pública potente uno no comienza mucho dinero entonces ya ni siquiera hay una convocatoria y tal sino directamente el mismo el mismo constructor de la autopista dice yo hago la obra y tal entre las las baronetas de tren entre las otras de un telecritor y también porque en el coladero digamos el mercado de arte en general y en la obra pública ya digamos porque no hay digamos un baremo metido de valoración esa la forma entonces es como el lugar ideal para que tengan para que sucedan todo tipo de estrogerías ¿no? Y con respecto a eso que decían Isabel de que se entiende ese cuerpo ese realismo claro si todo es quiero decir que todo es una especie de goteo constante 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 y nosotros sobre todo claro que no encontramos ningún entorno educativo me parece que es fundamental el trabajo de la escuela ¿no? desde todas las disciplinas y desde todos los sitios ¿no? porque entre la tele la publicidad el cuerpo de Anone el desnudo la novia de Ronaldo ¿cómo se escapa de ahí? pues se escapa de principalmente con la educación teniendo un papel fundamental dentro de la universidad de cualquier ámbito educativo para hacer en ningún momento ni la edad final y tal pero sí que salgan personas críticas que tengan un pensamiento crítico que sean capaces de leer y otra cosa también que es cierto nosotros nos enseñan en la escuela a leer o sea vamos a leer la ara, la era y podemos construir frases y vamos a decir pero no nos enseñan a ver y principalmente estamos continuamente con una sobredosis de imágenes ya sea en la película o en la publicidad entonces nosotros desde el terreno en el que trabajamos nos parece que es fundamental pues alfabetizar de alguna manera no como pararte ¿no? lo que decía Maite desde ah pues mira y ya el historiador la gente tampoco es el mismo vamos que no venía de la fiesta que ha dicho cuando Musil se refiere a que los monumentos son invisibles en realidad es un interpretar que está señalando que son ilegibles y en tronca con lo que te voy a señalar el este tan tan imperceptible es en todos los órdenes la que lo estoy señalando es así y está ahí porque sí cuando algo es porque sí es porque se ha colado un 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 soporte un argumento ideológico tan potente que son muy capaces de perceber y de percibir ¿no? no está ya porque sí es decir cuando esta cuando esta mesa está más elevada que son asientos o cuando hay ese tipo de disposiciones que son porque sí es porque hay una concepción ideológica tan poderosa que son muy capaces de verla es decir de leerla y con tanto de más si hay que como estaba comentando pero la obligación de los que tenemos posibilidad de hacerlos elaborar un pensamiento que tuvimos la oportunidad para considerarse esa posición ya que estamos con la cita que Benjamin nunca falla también se decía eh eh esa es una cita Benjamin nunca falla identificar no, no, no como que se cita identificar una ciudad moderna es precisamente la obsesión de la economía me parece que está escrito también está en el libro de los pasajes me parece que no, que tiene abierto de la casa es que también es yo que a mí se me ha dicho eso se me ocurría que 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 había alrededor en el testículo de la cruz de la de la tal lo señala la cosa que a mí me ha sido muy interesante me parece que el fondo no está a nosotros porque no se ha poco reunido bueno yo me imagino que lo tendré hecho que porque no que no que Gracias.